... ¿Ahí atrás tenés para enchufar la chava? No, no, es todo el mismo directorio, de audio para todos, porque en alguna sesión... A donde voy, no hay dinero... La máquina que copio, copio las pistas, ahí. Por favor. Nos toquemos también, en Venezuela, en Vision 12 de... Vision 12 de... ¿Han visto? ¡Ah, sí, lo leí! Lo publicaste eso, ¿no? Bien, bien. Es un brillante, un brillante. Jesús es razón, Jesús es lo más, Jesús es la cara. Muéstrame, que Dios nos amó. Su cuerpo partió, para que vos hoy puedas estar. ¡Che! Esto lo arreglamos, ya están los archivos. No, no hay más. No, no hay más. No, no hay más. No, no hay más. Bueno, tomá. Pero por eso te digo, negro, ¿cómo va a salir? ¿Tenés un mini plug-a plug-a ahí? Como en los volúmenes, ¿cómo vamos? Estamos un poquito mejor. Mejor, ¿no? Sí. Los humos escuchan, eso, ¿sí? Estamos un poquito mejor. ¿Sí? No está que te mata, ¿viste? Está ahí. Está ahí. Está bastante, mucho. Yo quería levantar un poquito mi voz para no arruinármela, un poquito para... ¿La había puesto en corchea dentro, ¿no? Todo, sí. A todo corchea. Un poquito más abajo que lo que tuve. A través, a través, a través, a través. Te lo saí así. No. Por eso te digo. El archivo que me manda Lissandro. No, 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 no. ¡Vamos a escuchar eso! Ahí falta sacar una viola que es peor y muy cortable. Tenía que estar enciclado solamente. Escuchémoslo, escuchémoslo, escuchémoslo. Atentos, 1, 2, 3, supuestamente ahí. Ahí empezaría yo. ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! Levantá la patita. Levantá la patita. ¿Qué más tiene? ¡Vamos a ver! ¡Jesús soy tú! Una vez a tu vida ¡Vamos a hacer lo final! Hay que ver y hay que tocar bien. Yo diría que no queden huellas por la verdad. No, las huellas las borramos. Borramos las huellas de todo lo que está mal. Y maquillamos la realidad. Maquillaje gamma. ¿Te estoy filmando? Maquillaje gamma para... Para emigrar un amigo... No, 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 no. Para emigrar un amigo... ¿Cómo pasó el maquillaje gamma? Saludos para Fabiando. Saludos para Fabiando. Maquillaje gamma. Maquillamos gamma. Acá le podemos poner una música de fondo. Maquillaje gamma. No, no. Termina realmente abatido. Se tira al piso. Inma. Inma. Eras otro. Yo te conocí sin otro. Pará. Mirá. Póntate. Inmael se tira al piso. Lo van a ver. Hay los cruces divinos que le dicen alza. Un cruce ahí. ¿No lo quieres creer? No lo creas. No había que ir. Había que llamar. Ahí una amenaza de Bobo. Desalojen el lugar. Dios nos amó. Su cuerpo partió. Para que vos hoy puedas estar. Tan cerca del sol. Tan cerca del sol. Tan cerca del sol. ¡Pues ahí! ¿No te preguntó? No te preguntas. No me dejan que se quise. No me dejan que se quise. No me dejan que se quise. Te das muy rápido o no. Te sentimos. Ya. No me dejan que se quise. No, que no me dejan que se quise. Es un rasgos de nadie. No hay oferta si me mandas en su reino En su reino Jesús es razón, Jesús es lo más, Jesús es la clara muestra de él Que Dios nos amó, su cuerpo partió para que vos hoy puedas estar tan cerca del sol Gracias por ver el video